Este martes desde las 11 de la mañana, seguí disfrutando de los Panamericanos. Comienzan los preliminares de natación. Luego, el Beach Volley masculino con Uruguay y Guatemala. Y al cierre, la gimnasia artística y el Beach Volley. Panamericanos Toronto 2015, martes desde las 11 horas en vivo por BTV. Panamericanos Toronto 2015, martes desde las 11 horas en vivo.